Es para favorecer al pueblo y para que el pueblo tiene una derecha a exigir al gobierno, a los municipales, es lo que queremos exigir, eso, para que se cumpla, porque hay leyes, no está a favor del pueblo, por ejemplo, la ley de minería, la ley de tigo, la ley de tumbas, todo eso, pero es a favor de los catrísicos, no es a favor del pueblo. ¿Por qué es a favor de diferentes sectores y no a favor del pueblo? ¿Por qué? Porque no es solo para un grupo de personas, si hay una ley, que hay una ley, es para todos, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre Cacip y el pueblo? Si hay una ley que se cumpla a todos, por ejemplo, ahorita, nosotros, por ejemplo, hay orden de captura, hay desprezo político, ¿y por qué solo a la campesina hay una ley? Si es así, en contra de la ley, por eso queremos una ley a todos, por ejemplo, la ley de minería, que hagan a todos, no solo para uno, por ejemplo, las empresas internacionales, ¿y por qué no vayan a esos países? ¿Y por qué vienen a probar aquí en ese país? Es lo que nos exigimos, que se cumpla esa ley, que hay una ley para todos, no solo para uno. Ok, muchas gracias. Y continuamos también conociendo con el resto de personas. Una preguntita, ¿usted sabe qué es lo que se está haciendo en la manifestación? Pues, buenos días, señores, aquí estamos por, por ejemplo, aquí el gobierno no nos afavorece como raza indígena, la que queremos que cumpla la ley, la ley es ley, y si no, nos están violando nuestro derecho de la raza indígena, namaya. Una pregunta, ¿qué es lo que busca esta ley que ustedes buscan que se apruebe? Queremos que nos apruebe la ley de nuestro bono y también nuestro salario, porque en donde el señor gobierno se atienda a las empresas mineras y otras empresas más, y casi a nosotros como raza indígena nos está dejando como chiquitos. Gracias. Ok, muchas gracias compañeros. Continuamos entonces conociendo la información que acontece en frente al Congreso de la República y conocemos el resto de las opiniones de todos los guatemaltecos que están viniendo a manifestar, en donde expresan su opinión acerca de las leyes que pretenden aprobar y derogar en frente al Congreso. Y para mientras, si continuamos con el recorrido, regreso con ustedes al set de Viva la Mañana. Muchas gracias, Weber. Interesante escuchar estas opiniones y que la gente sepa por qué realmente están aquí. Exactamente, están pidiendo, bueno, la aprobación de la ley de desarrollo rural integral, también derogación de la ley de túmulos, la normativa de telecomunicaciones y algunos otros proyectos de inversiones, todo eso está entonces en polémica, ahora en controversia. Y por eso mismo también algunos bloqueos que se presentan en las carreteras, aparte de los que están haciendo los relacionados con el tema de salud. De la salud también, y mañana también se esperan, tenemos los detalles más adelante, pero repasamos lo que está ocurriendo en el mundo. Todos senadores del gobierno de Estados Unidos que pertenecen a la Comisión de Relaciones Exteriores expresaron su optimismo para que Cuba libere pronto al contratista Alan Gross, quien se encuentra en prisión en La Habana, la capital. Los legisladores Jeff Blake, republicano de Arizona, y Tom Ural, demócrata de Nuevo México, informaron haberse reunido con Gross por unas horas durante una visita a Cuba. Gross fue detenido en diciembre de 2009, mientras trabajaba en acceso a Internet para cubanos como un subcontratista de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Posteriormente fue condenado a 15 años de prisión por supuestas operaciones encubiertas. La familia de Gross informó recientemente que el contratista amenazó con suicidarse si era liberado para su próximo cumpleaños, que se celebra en mayo. Los legisladores no adelantaron ninguna decisión de La Habana al respecto, y sin embargo autoridades cubanas han expresado en varias ocasiones que desean negociar con Estados Unidos sobre Gross y tres agentes cubanos que están presos en Estados Unidos por cargos de espionaje. Tras diez años de viaje a través del espacio de la sonda europea, Rosetta tratará por fin de instalar un laboratorio sobre la superficie de un cometa, lo que podría ser clave para saber más sobre los orígenes de nuestro planeta y la vida en la Tierra. La sonda se mantiene a más de 500 millones de kilómetros de la Tierra, en un punto entre la órbita de Júpiter y la de Marte. Rosetta tiene previsto realizar esta maniobra en un total de siete horas. Viajó durante más de diez años, durante los cuales recorrió 6.000 millones de kilómetros, y por fin llegó el gran día. La sonda europea Rosetta tratará de instalar por primera vez en la historia un laboratorio bautizado como Philae sobre la superficie de un cometa. Este es el cometa. En realidad es mil veces mayor. Aquí es donde vamos a intentar hacer aterrizar el laboratorio, en el lugar más plano. Una tarea difícil. Diseñado por la Agencia Espacial Europea, el laboratorio de 100 kilos de peso tratará de aterrizar sobre el cometa 67P, descubierto en 1969. El cometa orbita alrededor del Sol y se encuentra a unos 450 millones de kilómetros de la Tierra. Si logra su objetivo, Philae pasará el próximo año tomando fotografías y analizando la superficie del cometa. Philae hará mediciones en el lugar. Quizás la prueba más importante es el análisis molecular de la materia orgánica en el carbono que recubre el suelo de algunas zonas del cometa. Y ahí es donde vamos a aterrizar. Los astrofísicos creen que los cometas están hechos de antiguos glaciares y que su origen se remonta a la formación del sistema solar hace millones de años. Esperan realizar muchos análisis de compuestos orgánicos que pudieron tener un papel fundamental en la aparición de vida sobre la Tierra y la formación de los planetas. Lo que vamos a estudiar es lo que sucedió durante el nacimiento del sistema solar. La creación de un planeta como la Tierra y luego la vida sobre ella. Mirar de cerca a un cometa nos permitirá viajar en el tiempo como nunca lo hemos hecho hasta ahora. El viaje de Philae desde Rosetta al cometa llevará unas siete horas. Los científicos empezarán a recopilar datos desde el principio. La misión se completará en diciembre de 2015. Pero antes de empezar a celebrar, los científicos solo esperan una cosa. Aterrizar en el cometa con éxito. El problema de la contaminación del agua es latente y peligroso. Los habitantes de un pueblo que se localiza entre la India y Pakistán sufren de varias enfermedades debido a la contaminación de líquido que sufren día con día. Entre las enfermedades que según los expertos han adquirido por el consumo de agua contaminada, por la diversidad de fábricas ubicadas en los alrededores. Están la ceguera, deformidades y parálisis. Vamos a conocer esta interesante historia del pueblo de las sillas de ruedas como actualmente se le conoce. Bayan Singh nunca aprendió a caminar. Desde que tiene seis meses de vida está paralizado de cintura para abajo. Su condición no es rara en esta comunidad en el Punjab, en India, donde hay tantas personas sufriendo esta discapacidad que algunos lo llaman el pueblo de las sillas de ruedas. Y creen que el origen del problema podría estar en el agua. Quien bebe de esta agua se enferma. Si alguien tiene polio o nace con algún problema es debido a esta agua. Si el agua se mejora, todo estará bien. Los lugareños dependen del agua subterránea que extraen con bombas y pozos para beber, cocinar, lavar, regar plantas y dar de beber a los animales. Pero un informe alemán demostró que el agua es altamente tóxica y que contiene peligrosos niveles de plomo, arsénico y uranio. Creen que fábricas y empresas de teñido contaminan el río local, una situación que empeora por las condiciones únicas de la geografía. Porque es un área fronteriza, el río fluye hacia Pakistán y luego gira hacia India. El agua contaminada de Pakistán se mezcla con el agua del río. Es por eso que esta es el área más afectada. Hay unos 30 o 40 pueblos donde encuentras a mucha gente con sella de ruedas, niños y discapacitados. El gobierno ha colgado carteles advirtiendo a los residentes que el agua no es apta para el consumo humano. Pero en muchas comunidades no se ofrece una alternativa segura o instalaciones médicas para aquellos que ya padecen los efectos de los tóxicos. Este médico es uno de los pocos que tratan gratuitamente a cientos de pacientes de estos pueblos. Dice que el gobierno niega el problema y que se necesitan regulaciones más estrictas. Las reglas que tenemos aquí existen solo sobre el papel. No hay una ley de sustancias tóxicas, así que no hay ayuda para la gente. Los profesores de esta escuela dicen que más de la mitad de los alumnos sufren los efectos de consumir agua contaminada. Este niño de 10 años está perdiendo la vista. Luego la mayoría tienen enfermedades en la piel y dificultades en el aprendizaje. Rezan por que alguien tome cartas sobre el asunto para tener la oportunidad de un futuro mejor. Bueno, ya Alejandro nos proporcionaba la información, sí, sobre Rosetta, la primera vez que se va a establecer un laboratorio en un cometa, un acontecimiento importante para la comunidad científica, y muchos dicen para la humanidad, conocer más acerca de nuestros inicios. Bueno, varios diarios a nivel internacional están llevando a cabo el monitoreo en vivo sobre lo que está ocurriendo. Uno de ellos es el Tiempo de Colombia, donde vamos a ver en esta ocasión, en esta oportunidad, el centro de monitoreo, donde precisamente se está llevando a cabo la revisión y también donde se está manejando esta máquina para poder llegar hacia el cometa. Se espera que se posee en el cometa sobre las 10 de la mañana. Esta es la información más reciente que tenemos sobre Rosetta y también su llegada al cometa. Va a ser una transmisión en vivo por si está interesado, las personas que quieren ver entonces cómo se hace historia a nivel mundial con precisamente la llegada de Rosetta al cometa o la enviada de esta máquina que podría estar estudiando la vida allí en ese cometa. No la vida, sino más bien los inicios de la humanidad, del universo. Bueno, lo puede hacer a través de ciertos links. Va a estar en rosetta.esa.int. Ahí lo va a poder observar en vivo. La transmisión de la llegada que será, dicen, aproximadamente las 10 de la mañana. Es lo que está ocurriendo en el mundo. Pendientes entonces de lo que está ocurriendo con Rosetta. La primera vez que se llega a aterrizar en un cometa. Vamos a estar muy pendientes de la información. Seguimos con más información aquí en Viva la Mañana. Tenemos que pasar a otras noticias del deporte. Seguimos hablando del fútbol nacional. Tenemos que hablar, por supuesto, del Deportivo Xuchitepeques, que ya reprogramó el juego del fin de semana ante la universidad. Además, también hablamos de la Federación Nacional de Fútbol porque denegó el recurso de amparo interpuesto por Municipal en contra de Petapa en el caso del jugador Edgar Méndez, en el cual los rojos pretendían ganar los puntos en la mesa. La demanda del presidente de Coatepeque ante Carlos Ruiz no procede. Veamos la información. En noticias del Deportivo Xuchitepeques, la junta directiva del equipo dio a conocer que este sábado recibirán la visita de la universidad a las 4 de la tarde en el estadio Carlos Salazar Hijo, y no el domingo a las 11 de la mañana, como estaba estipulado. Siguiendo con noticias del fútbol nacional, el Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol rechazó la apelación de Municipal en el caso de Edgar Méndez. Los argumentos de los federativos son los mismos que en su momento planteó el órgano disciplinario de la Liga Nacional. Es decir, que Municipal conocía el caso desde mucho tiempo antes y su denuncia fue presentada fuera de tiempo, por lo que queda confirmada la victoria de Petapa que obtuvo en su cancha 2-1. En otro caso, la apelación presentada por el jugador de Municipal Carlos Humberto Ruiz, que había sido suspendido 6 meses por el órgano disciplinario de la Liga Nacional, ante la denuncia presentada por el presidente de Coatepeque, Eduardo Ávila, quedó sin efecto. El Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol terminó quitándole la sanción a Ruiz, aunque le amonestaron por haberle faltado el respeto al directivo. La información internacional de los deportes aún queda...